Música Bueno, hoy los voy a llevar a diferentes lugares veganos o vegetarianos O que tengan esta opción, porque yo fui vegetariana y vegana O sea, primero vegetariana y luego vegana por un mes y medio, un poquito más Y no sabía mucho cómo comer, cómo empezar Y estos lugares que les voy a mostrar vienen toda esta onda y son espectaculares Que van a decir, ¿por qué estoy comiendo carne? Entonces, ¿cómo ser vegana? ¿Cómo ser vegana? Parte 1 Bueno, y como les dije, vamos a hacer hoy nuestro tour gastronómico de comida vegetariana y vegana De hecho, vegana Porque, como les comentaba, tuve que ser un mes entero vegana Hoy nos han recibido en Amaranto con un besito de no sé qué es Y con la carta que aún no me voy a pronto empezar Entonces, vamos a pedir ayuda para que nos expliquen un poco Porque es todo delicioso Hay bandera, bandera, o sea, tipo guatita y esas cosas Aquí hay guatita de carne, de soya ¡Ayuda! Bueno, les comento Yo tuve que hacerme vegana por un mes Pero yo me hacía la comida y todo Pero ahora estoy enseñándoles a todo el mundo Para los que quieran comer vegetariano o vegano Esta opción Y en qué les voy a ayudar Cómo se sienten cuando sembran Yo me sentía súper bien Súper ligera y de mejor ánimo No sé por qué Quiero que usted lo explique sin que sabe Y cómo se decidió en hacer también Todos los menús que están aquí en Amaranto Bueno Esta idea nació después de un problema de salud grave que yo tuve En el 2004 En aquella época pues cambié mis hábitos de alimentos Durante hace tres años ya comencé a ser vegana Y en ese tiempo vegetariana Pero mi salud no mejoraba Y bueno, cambié a ser vegana ahora Y realmente me quedó totalmente de mi salud Por ejemplo, a mí me mandaron a ser vegetariana O vegana, de hecho vegana Porque como tenía problemas en el cutis Problemas de piel Justo alguien vio en YouTube La asistente de dirección dijo Ay, vi que supuestamente los vegetarianos y los veganos tienen mejor cutis Así que, ¿hace vegetariana o vegana? Y yo, ok, bueno, vamos a ser veganos Y fue un cambio Wow Oh mi Dios, espérate, voy a dejar esto aquí Aquí se necesitan las dos manos No, yo voy a poner el teléfono a lo mejor Muchas gracias Esta es la pachamama La pachamama Es vegana La base de champiñones que dije es carne Te vas a comer todo Obvio La típica también de 4 reales Esto se ve como guatita real Es una guatita Es que está bien, acá Vegano Aquí entre nos Yo el mejor ceviche que he probado en mi vida El mejor ceviche en general Es un ceviche vegetariano De soya Que la soya estaba tan bien hecha Que parecía pescado Sí, lo probé en manadí Ajá Pero wow, esa guatita se ve espectacular ¿Por qué eso? Oh mi Dios Esa es la bandera Yo, se la coloco por aquí Claro, ahí para que puedan ver todos Esta es la bandera Esos son frijoles negros Esta es nuestra proteína, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto es proteína Todo eso es proteína Todo eso es proteína Porque es chocho Ah, el chocho también es proteína, ¿verdad? Ajá Todo eso es proteína ¿El maíz? Obviamente no se van a confundir Que hay, estoy de dieta y soy vegetariana Porque eso es lo que la gente cree Me hago vegetariano y estoy de dieta No, mentira Esto es arroz Integral Integral Pero el maduro igual tiene su grasa Así es Igual tu cuerpo necesita algo de grasa Algo El aguacate es súper grasa buena O sea, grasa buena Grasa natural, obvio Pero si me como eso todos los días No pretenden que van a ser 90, 60, 90 No, no Esto es para el domingo Antes del partido, así Ajá Vamos a empezar por el de acá Va a llamar champiñones Sí Tómanos una foto con mi cerebro también Que va conmigo De verdad De verdad Bueno, gracias Y estaremos en otra actividad Y estaremos en otra actividad Y estaremos en otra actividad